¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 19 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Camilo, de parte de tu esposa y tus hijos, con el mariachi juvenil, Primera Clase. Y hoy 19 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Camilo, de parte de tu esposa y tus hijos, con el mariachi y tus hijos, con el mariachi. Y hoy 19 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Camilo, de parte de tu esposa y tu esposa. Y hoy 19 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Camilo, de parte de tu esposa y tu esposa y tu esposa y tu esposa y tu esposa. Ay, 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 guadalajara hermosa. Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres a vivir el reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Y el aplauso bien bonito, bueno, Camilo, que se escuche, familia Guadalajara, Guadalajara El aplauso bien bonito, familia Con muchísimo cariño, con este bonito detalle de parte de su esposita y sus hijos El aplauso para ellos también, la esposita y los hijos, por este bonito detalle Y nos acompaña con esas palmitas toda la familia, pero bien fuerte Arriba las manos A vivir de Intucho, a vivir de Intucho, a vivir de Intucho A vivir de Calino, a vivir de Intucho Que el suplaz feliz, el suelo a cumplir Pero siga cumpliendo hasta el año 100.000 Que Dios te bendiga Que Dios te felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida Le faltará Arriba las manos Y que nos cumpla feliz y feliz Deseamos todos en esta reunión Todos Que nos cumpla feliz y feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y felicitaciones Que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide Y que te cuide bastante Aunque yo de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Que cumplas Muchos más Un aplauso bien bonito, bien merecido Con muchísimo gusto Y ahora sí, antes de continuar Vamos a robarte unas palabritas Para tu esposa, tus hijos, toda tu familia ¿Están preparadas? Muchas gracias por este espacio Que sacaron Es muy agradecido Muy amable Bueno, ahora sí Vamos a iniciar con un bonito repertorio Que han preparado Especialmente para el Rey de esta noche Eso que dice La muerte de sus hijos Mi querido Casca Rabias Hoy te vengo a saludar Y regalarte ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando aprendí a caminar Yo te llamo Casca Rabias Aunque a veces es verdad Como cuando yo era niña Te lo digo con cariño Y lo sabes papá Y lo sabes papá Regalas que no me faltes De la aurora de mañana Para mirar y tu figura Recosta de la ventana Tus cruces con el servidor Para escalar Mil montañas Con ese padre querido Que Dios bendiga Tus caras El aplauso fuerte y bonito Para él Mi razón Mi razón Mi razón Bueno, vamos con esto bien especial De parte de su esposita Bien cerquita Ese abracito Ese besito Para esto que dice Con mucho amor Mi razón de ser Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez Con esa sencillez Que te caracteriza No ha sido una tarea Nada fácil Porque tú eres Única Convences a mi corazón Que te ame por completo Conquistas cada parte De mi mente Y de mi cuerpo Tú haces que mi vida Tenga más sentido Haces que a día Yo quiera estar contigo Tú eres Como la rata clara Que Y un lluvio del cielo Te quiero Porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonito En esta tierra Que me haces soñar Cada vez que me besa Me pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Satisfacen todos mis deseos En cuestión de bien Me hace sentirme orgulloso Simplemente si juntos Más ve Navigando De la mano Eres mi razón de ser Ese aplauso Bien bonito, familia Claro que sí Sonero bonito, María, sí Tú eres Como la rata clara Que Y yo veo En el cielo Te quiero Porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonito En esta tierra Que me haces soñar Cada vez que me besa Me pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos En cuestión de bien Ese sentido orgulloso Simplemente si juntos Nos ve Camino De la mano Eres mi razón de ser Y ese aplauso Bien merecido Bien bonito Sí, señor Bueno, vamos a robar unas palabritas A la espositas A la espositas ¿Cierto que sí? Venga, bacala Bueno, feliz cumpleaños Amor Que Que Dios lo bendiga siempre Y gracias a todos por Acompañar Y ya El aplauso Bien bonito Bueno, nos han pedido por ahí Unas canciones Me dijeron que le gustan mucho Sí De Alzate ¿Cierto? Bueno De Alzate Y de Espinosa Paz también, ¿cierto? Vamos con esto que dice Sirva yo un draguito Sirva yo una cerveza Pa' que no se me enfríe ¿Y cómo dice? Ay Si andas con otro Te felicito Que no te quieras Para un ratito Que no sean más Sus intenciones Aunque te valen Vamos Mis opiniones ¿Cómo dice? Que no te rompa el corazón Porque me puedo enfurecer Tú no estás sola Porque yo Siempre te voy a detener Aunque no quieras Y aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque a tu olvido Voy a intencionar Y el aplauso bien bonito Que se escuche Sí, señor Sí, señor Son de la mariachi Que no te rompa el corazón Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque a tu olvido Aunque a tu olvido Voy a intencionar Bla, 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 bla Que no te rompa el corazón Aunque no quieras Volverme a ver Bla, 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 bla Que no te rompa el corazón Aunque a tu olvido Voy a intencionar Claro que sí Y ese aplauso bien bonito, familia Seguimos de canciones bonitas Bueno, así nos vamos con algo De alzate bien bonito Maldita traición Que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que el peo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Por lo que me hizo Algo dice Acompañe a mi amigo En este dolor Sírvase un trago A mi favor A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se puede De mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder ¡Ay! Ese aplauso Bien bonito Maldito licor Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borrachío bebiendo Me voy a quedar En esta cantidad Y todo por ella Y hasta el corazón Y sacando sus garras Mostro su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino ¡Vamos! Acompañe a mi amigo En este dolor Sírvase un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue De mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No lo quiere olvidar Ese aplauso bien bonito Sí señor Pues seguimos de canciones bonitas ¿Qué más hay en el repertorio? ¿Qué más hay en el repertorio? Bueno nos pidieron una que Nos dijeron que le gusta mucho Masacarla a la fuerza Copita de licor ¿Si es verdad o no es verdad? No me voy aquí ¿Sí? No es pues ¿Quién no tiene cerveza? ¿Para bien tiene cerveza? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No tiene? ¿No tiene? Primo es aquí ¿Tiene que hacer el marido? ¿Ahí es solo uno? No, no, no más Venga ahí el destapador Fernández Ese barman Sí Tiene vida El barman está más emocionando El gustián ¿Tiene cerveza? ¿Mario? ¿No puede cantar? ¿No puede cantar? ¿No puede cantar? ¿A dónde cantar? Quiero que sepas, princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digan por qué Nunca he sido feliz Ludo por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagan así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mil lágrimas se mezclan En una copida de limón Y es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copida de limón Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Y ese aplauso bien bonito que se escuche Señor Me pelaste el cobre princesa Me mostraste realmente quién eres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mil lágrimas se mezclan Llorando mil lágrimas se mezclan En esta copida de limón Y es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copida de limón Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Y ese aplauso pero bien bonito que se escuche familia Claro que sí Seguimos de canciones bonitas Bueno antes alguien de la familia Que desee brindarle algunas palabras ¿Sí? Venga con el tío Hay varios La prima El otro tío La otra prima ¿Sí las preparó? ¿Liños? La hermana ¿La hermana? La hermana La prima Sí, la suegra Yo quiero desearle un muy muy feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Que le dé muchos años más de vida Con mucha salud, prosperidad Que es un excelente papá Bueno con sus tres hijos Es de verdad un hombre a admirar Y ya que siga cumpliendo muchos más Y Seba le va a decir algo ¿Qué va a decir papá? Sandra, dale pues Feliz cumpleaños ¡Buenos aplausos! Y ahora sí La hermana La hermana Se la presenta Mucho gusto Mucho gusto Bueno, buenas noches Buenas noches Bueno Camilo Pues feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Pues me alegra mucho Compartir este ratito con ustedes Y pues gracias Nuri Por la serenata de Camilo Muchas gracias Ahora sí me lo van a invitar a bailar Por favor Las cositas La hermana Por la serenata de Camilo Sigan a los señores con gusto, este día de plazas es muy manchoso Que de santo te encuentres bostosa, y traerá el cielo a tu fiel y corazón En realidad es feliz en el mundo, sin que nadie pere atorber tu mente Tendremos un laurel en tu fin de té, con el laurel y las conchas de amor Una cuba de champán, te venimos a bailar tus amigos, tus parientes Te cumples, se le llamas y te venimos a cantar la canción, déjame perder Que los ríos del sol te miren, que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir, que se le rie en tus años de vida Hoy nos vamos a hacer nuestras copas, brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir, cuando están repicando las doce Ese aplauso fuerte y bonito, claro que sí ¡Las palmas! El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar ¡Puerte las palmitas! Quiere bailar pero no hay parejas, quiere bailar pero no lo tengas El mariachi loco quiere tomar, el mariachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no hay guarito Y esa vueltita, esa vueltita ¡Eso! ¡Eso! Tú me estás un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, que quieres ir bajando Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco ¡Bien! 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 El aplauso bien bonito que se escuche ¡Claro que sí! ¡Obre el amarillo! ¡Sí, señor! El aplauso bien bonito para el rey de esta noche Con muchísimo cariño hasta este momento a nuestro show Pero antes le tenemos un detallito para que se acuerde siempre de este momento También le vamos a obsequiar una canción más, la Ñapita Si tiene alguna en mente, algo en especial, algo que quiera escuchar Que sea un poquito más mariachi, si no se han corchado barato con la popular ¿Saben qué? Se han dado duro con la popular ¿Vicentico? ¿Amor o desamor? ¿Amor? No, 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 es que hay unas desamor que son muy bonitas, son chéveres Entonces, un millón de primaveras Para siempre Si nos dejan ¿Cuál sería? ¿Mujeres divinas? ¿Mujeres divinas? Claro que sí, para todas estas mujeres divinas esta noche Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelotilla Su pelotilla pintaba algunas canas Y yo canté unas dos en contra de ellas Y yo canté unas dos en contra de ellas Y yo canté unas dos en contra de ellas Y yo canté unas dos en contra de ellas Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Se ha pasado al lado de una edad Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda todo camino que adoran las Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino ¿Cómo dicen los hombres? Que adorarás El aplauso es bien bonito, muchísimas gracias por la invitación No olviden seguirnos en redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase Que sigan la fiesta y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!